Soy de la Asociación de Cooperativistas Afectados del Sureste, de ACAS. Llevamos aquí desde el 1 de mayo, en el que decidimos acampar, bueno, semi-acampar, para protestar por la situación que tenemos en el sureste de Madrid. En el sureste de Madrid hay muchísimas cooperativas que se crearon hace unos 14 años aproximadamente y actualmente todavía no se ha construido absolutamente nada. Hay una zona un poquito más adelantada, que es el Cañaveral, que está urbanizada al 80% y donde ya se podría construir, pero no se permite. Y bueno, como digo, llevamos aquí durmiendo, comiendo, para que se vea realmente cuál es el problema que tenemos, que mucha gente espera esos pisos, gente que intenta recuperar el dinero y tampoco puede, y digamos que, bueno, pues es algo ya insostenible, ¿no?, esto. Es mi hija que lleva unos 6 o 7 años en los berrocales, se han quedado con 53.000 euros, más 7.000 euros que se ha llevado a Hacienda, porque como te había pedido una morataria para los de los intereses, ahora Hacienda se lo ha reclamado y lo ha tenido que pagar, y si no, la han amenazado con que la metían en una multa, en fin, la de Dios es Cristo. Y lleva a mi hija pagados 60.000 euros. Mi hijo también es uno de los afectados de la estafa que ha sufrido del suroeste de Madrid, en la zona de los berrocales. Mi hijo entró en la cooperativa con 23 años, con unas ilusiones enormes, porque iba a tener una vivienda. Ha hecho unas apartaciones alrededor de 50.000 euros. A fecha de hoy tiene 35 años, no tiene ni vivienda, ni tiene piso. Están totalmente desmoralizados, porque nadie nos da una respuesta a nuestro problema, ni las administraciones locales, ni la pública, ni la central. Porque la central también tiene su responsabilidad. Porque aquí ahora mismo, todas las personas que se han desgrabado en Hacienda lo tienen que devolver con penalizaciones e intereses. Y si no, les embargan las cuentas. Es decir, esto desde luego no se puede consentir. Gracias.